A las 10 de la mañana de este sábado 30 de septiembre de 2023 en el Sagrato de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco celebró el consistorio público ordinario para la creación de 21 nuevos cardenales. Pensando en esta celebración me vino a la mente este texto de los Hechos de los Apóstoles. Es un texto fundamental, la historia de Pentecostés, el bautismo de la Iglesia. Pero en realidad mi pensamiento fue atraído por un detalle. Por esa expresión que salía de boca de los judíos que vivían entonces en Jerusalén. Dicen, somos partos, medos, selamitas y así sucesivamente. Se trata de aplicarnos, me pongo también a mí en primer lugar, la experiencia de aquellos judíos que por un don de Dios se sintieron protagonistas del acontecimiento de Pentecostés, es decir, del bautismo del Espíritu Santo, que hizo nacer a la Iglesia una santa católica y apostólica. La Iglesia Madre, que habla en todos los idiomas. Tras la entrega de la bula de creación de cardenales y asignación del título de la diaconía, el Santo Padre intercambió el abrazo de paz con cada uno de los nuevos cardenales. Entre los cardenales creados estaba Pierre Batista Pizzabal, la patriarca latino de Jerusalén, y Monseñor Claudio Guggerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. El Colegio Cardenalicio cuenta con un total de 243 cardenales, de los cuales 137 son electores. Por primera vez un patriarca latino de Jerusalén ha sido creado cardenal. El domingo los nuevos cardenales se reunieron con su comunidad. En la Basílica Papal de Santa María la Mayor, donde se guarda la reliquia de la cuna del Niño Jesús, el cardenal Pizzabala celebró la Eucaristía con quienes habían llegado a Roma, desde todas partes de Tierra Santa, pero también de América y Europa. ¿Qué es específico de un cardenal? Se preguntó el patriarca en su homilía. Convertirse en padre de la Iglesia de Roma y por tanto de la Iglesia Universal, lo que significa mirar a Cristo y al mundo con Pedro. Pero hay un primer Pedro anterior a la negación, y un segundo Pedro que renace de la mirada llena de perdón de Jesús. Un líder que no se equivoca, que no ha experimentado el perdón, se vuelve ingobernable. Jerusalén, dijo su Beatitud, es una ciudad de extraordinaria riqueza y de muchas dificultades, tensiones, laceraciones. Como Iglesia de Jerusalén y de Roma todavía tenemos este mandato. Ser quienes recuerden al mundo, que mire a Cristo junto con Pedro. El segundo Pedro. Al final de la misa, el cardenal fue recibido con un caluroso aplauso de sus hermanos, amigos y fieles. Un momento muy hermoso de la Iglesia, de la Iglesia Universal. Roma y Jerusalén unidas. Todas las realidades de Jerusalén presentes, junto con la Iglesia de Roma. Es un momento en el que debemos reflexionar mucho sobre el ministerio de Pedro, al servicio de Pedro mirando a Cristo. El Santo Padre ha tenido la idea de volver a llamar la atención, no solo sobre la persona de Monseñor Pizzabala, sino también sobre la realidad que él gestiona. Una Iglesia minoritaria, situada en Tierra Santa, en medio de un largo conflicto, que no encuentra solución. Será la voz de la Iglesia, la voz del pueblo que quiere paz y justicia. Es un gran honor para mí estar aquí, para toda nuestra comunidad en Jerusalén. El Cardenal Pizzabala es verdaderamente querido por nosotros. Lo sentimos muy cerca de nosotros. Se trata de un nombramiento que resulta relevante también si se tiene en cuenta la situación que viven los cristianos no solo en Tierra Santa, en sentido estricto, sino también en todo Oriente Medio. Una situación de sufrimiento, de martirio, que ve también una progresiva reducción de la presencia cristiana. Para nosotros, hermanos de la custodia de Tierra Santa, es motivo de alegría porque el Cardenal Pizzabala es uno de nuestros hermanos. Fue custodia en Tierra Santa durante 12 años y por lo tanto podrá también sostener y alentar nuestra propia presencia, que es la presencia de custodia de los lugares santos por mandato de la Santa Sede. Naturalmente le deseamos desde el fondo de nuestro corazón que la púrpura cardenalicia pueda encarnarse en la pasión y el amor ardiente por los cristianos de Tierra Santa y en la voluntad de dar la vida por la Iglesia de Tierra Santa. A dar la vida por la Iglesia de Tierra Santa.